Lo cierto es que no es una novedad de ahora, tal vez sea un poco triste, y creo que pasa en muchos lugares. La Argentina ya en la década del 40, la década del 50, era uno de los países más importantes del mundo en términos de pioneros en la exploración del petróleo en el mar, no es de ahora la exploración del petróleo en el mar, tiene digamos ya prácticamente 80 años, 70 años, casi diría que con las primeras exploraciones del petróleo onshore a nivel internacional, es decir, la Argentina accede al primer pozo de petróleo allá por Comodoro Rivadavia, la década del 30, del 40, los primeros 20 años del siglo pasado, e inclusive Argentina tiene una característica, lo que se llama pozos, digamos, aguas someras, uno de los primeros pozos en el agua fue argentino, frente a la costa de Comodoro Rivadavia, se extendían, digamos, los pozos en situaciones, digamos, de costa cercana, que se accedía inclusive con la baja mar, pero de todos modos no dejaba de ser en forma embrionaria una primera aproximación, digamos, a acceder a ese recurso en el agua. Ya por la década, fines de la década del 40, del 50, ya inclusive ya Argentina había concedido permisos de exploración a empresas extranjeras que a poco de andar, ¿se acuerdan? Algunos no, muchos chicos acá no seguramente que no se acuerdan, pero algunos sí, ya Argentina en la década del 60 ya adquirió y era uno de los primeros países que abordaba ya en forma, digamos, con envergadura el análisis y la posibilidad de explorar las cuencas marítimas con, seguramente ya muchos, los grandes recordamos, la famosa plataforma General Mosconi, que en esa época con una YPF estatal potente en términos, digamos, de la abordaje energético argentino, gracias, con ese esquema, ya YPF y Argentina había empezado ya etapas de exploración bastante importantes, que se desarrollaron en la década del 70, y bueno, todos sabemos que después a partir de la década del 80 empezaron los nubarrones y las cuestiones que fueron lamentablemente minando esa capacidad del Estado y migrando hacia otras intenciones. Después, lamentablemente, se desdibujó y YPF se, digamos, desinteresó de la plataforma y bueno, después de la historia de YPF, todas las conocemos. Con lo cual ya la Argentina había acreditado en varias instancias la existencia, es decir, no es duda que hay un potencial petrolero muy importante en nuestra plataforma. No deslizarnos en controversias inoportunas e innecesarias, decir con entusiasmo que estamos frente a una oportunidad, que Mar del Plata está frente a una oportunidad importante, acompañar este proceso. Si tenemos algunas cuestiones que de hecho hemos un listado, algunas cuestiones para reflexionar, que eso no nos impida avanzar, que la podamos razonar, que la podamos ver con equidad, porque fácilmente puedo decir, bueno, en una visión nacionalista, bueno, yo no resigno la jurisdicción y empiezo a hacer una barricada nacionalista, bueno, está muy lindo para hacer un acto político, para conseguir algún voto más, un voto menos. Bueno, pero la verdad que también tenemos que decir que Argentina lamentablemente no está en condiciones como nos tomaba Noruega en abordar esto, necesitamos el aporte de las empresas que curiosamente son inglesas porque justamente el nacimiento y la explosión de la competitividad del Mar del Norte, que tuvo dos grandes patas, Noruega e Inglaterra, se hizo ahí en la década de los 60, de los 70, de los 80. Entonces, bueno, tienen capital y tienen tecnología. Yo creo que no hay que cegarnos por la ideología, sino sentarnos en una mesa con inteligencia, ponderar la fuerza que uno tiene de negociación y llegar a puntos de inteligencia para sacar el equilibrio. Con lo cual me parece que tampoco nos podemos deslizar en opiniones ideologizadas, yo no soy crítico que la gente tenga ideología, es más, yo fomento que mis hijos y cuanta persona me escucha que tenga formación ideológica, pero que la formación ideológica se termina siendo un boomerang para impedirle pensar con sentido común, el menos común de los sentidos.